Invertir en criptomonedas llama cada vez más la atención de millones de personas que quieren meterse de lleno en el mundo de las inversiones y de las monedas virtuales. Y aunque pueda parecer un proceso muy complicado, cada vez son más las aplicaciones que permiten la compra-venta de estos criptoactivos. Sin embargo, son muchos los gurús los que dicen que solamente es necesario elegir la criptomoneda y depositar el dinero. Sin embargo, esto no es así, requiere de un proceso al que hay que prestar más atención y seguir una serie de pasos. Aquí hemos recopilado los cinco consejos más básicos para empezar a invertir en criptomonedas. En primer lugar, como en cada negocio, debes investigar un poco más a fondo el funcionamiento de cada criptomoneda para saber en cuál invertir. En segundo lugar, optar por los tokens novedosos y no simplemente aquellos que estén de moda. Diferenciar entre una moneda y un token es fundamental para empezar dentro de este mundo. Por último, saber cómo es el mecanismo de salida en el caso de que no vayan las cosas bien y fracase. Y considerar qué papel quieres tener una vez se realice la inversión.